Hay inconformidad en una parte del movimiento campesino en el exilio por la precandidatura presidencial de Medardo Mairena, señaló la dirigente Francisca Ramírez. Salió de las estructuras del movimiento campesino, pero no hubo un consenso donde toda la gente estuviera de acuerdo, por lo mismo que somos de diferentes procedencias y algunas personas no aceptan que alguien llegue a escalarse y que después se vaya. Pues alguno, entonces está como un porcentaje que está de acuerdo, pero un porcentaje ve que no es eso, más porque la gente dice, bueno, hay más división, salen más candidatos, más división, no hay un esfuerzo de unidad y eso te pone un desequilibrio y él está en su derecho. Pues nosotros lo que le hemos demandado a él es que haga un esfuerzo de unidad. Cuando nosotros estábamos, que él todavía no se había declarado candidato, nosotros le decíamos que el sector campesino, el movimiento campesino, era importante que fuera un mediador para lograr que la oposición se uniera, pero no que se metiera al pleito político. Pero lo hizo porque él está en su derecho como ciudadano. En cuanto a una eventual reunión entre los campesinos exiliados en Costa Rica y Mayrena, Ramírez señaló que tienen preparada una agenda que también será presentada a otros precandidatos. Nosotros nunca hemos tenido las puertas cerradas a nadie peor que viniera del movimiento campesino. Realmente hoy estamos en diferentes ángulos. Él ya va por una trayectoria política, va hacia el caminado hacia el electoral, hacia un poder. Ya él renunció al movimiento campesino y nosotros siempre hemos estado demandando la autonomía del movimiento. Entonces eso no nos quita ninguna aspiración de que nosotros podamos estar abiertos para cualquier candidato. Más bien nosotros estamos preparando una agenda para presentarla a todos los candidatos sin distingo político. Uno, porque nosotros tenemos que posicionarlos. El campesino por historia ha sido abandonado, jamás se le han resuelto sus problemas. Entonces nosotros no tenemos ninguna puerta cerrada para quien sea. Pues la diferencia es que ahora sí ya estamos en diferentes posiciones. Medardo ya va por una trayectoria política y nosotros seguimos luchando por la autonomía, por mantenernos organizados. Nosotros estamos claros que el campesinado tiene que estar organizado para enfrentar no solo a la dictadura, sino a los problemas que nunca han sido resueltos. Marcos Medina, Noticias 12. Sí.